Comienza el partido en el Chauma Parera con posición del igualado de Rigat. Yupilá la directa, Yup, frente Guillem Turrens, uno de los mejores porteros, Yupilá. Para, 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 y limp. Ahora la pierde Yupilá, es Uriot Llenas, que se la va Rugevars, Nils Arbera, Rugevars. Para Nils Arbera, Nini, 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 gol del Mataró, gol, perdón, del Mataró no. Gol del igualado, gol de Nils Arbera, levantó Sergi Grané, puede parar. Va Teti Vives, Teti Sergi Grané. Es Máximo Pichichi de, de este, de este igualado, que la temporada pasada, la temporada pasada marcó cuatro goles y una asistencia. Buenos números del jugador igualadí, jovencísimo, hermano de Nils Arbera. Y ahora hay gol, de mira de quién está hablando. De Nils Arbera, Marta, 0-2, gol de Nils Arbera. Uriot Llenas, 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 Uriot Llenas. Para Abel Moya, sigue Abel, Abel para Marcullé, Marc, sigue Marc, puede chutar, escuchar y gol. Y gol, 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 gol del Mataró, gol de Marcullé. Reduce distancia. Guillem Carbunay, Guillem, para Uriot Llenas, Uriot Llenas. Uriot. Para Marcullé, Marcullé, Uriot Llenas, Uriot Llenas. Uriot Llenas. Sigue Uriot Llenas. ¡Gol! 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 ¡De Urellado! ¡Es uno de los mejores goles de la temporada! ¡Guillem, Guillem! ¡Abel, Abel! La colgaba, quería rematar Guillem. Ahora es un dos contra uno. Es Alex Marimón al disparo. Parado de Sergi Grané. Y ahora es Abel que se la pasa para Júpilar. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Mátaro! ¡Gol! 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 ¡De Júpilar, el 3-2! Al penalti, Nil Sarvera. Bajo palo, Sergi Grané. Nil Sarvera, sigue Nil. ¡Nil! ¡Afuera! 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 Y seguirá Nil. Lo necesitan. ¡Eso que está de anánimo! Uriol ya 2, se luce. Sigue Uriol. Sigue botan el pase. Ahora tiene que bajar todo el Mataró. Sigue Nil. Nil. Alex Marimón, jugarán con 5. 100 segundos. 13, 12, 11. Marrosa. Nil Sarvera. Alex Marimón. Al disparo, Marrosa. El Mataró. Chuta. Lo disparo. ¡Gol! El Mataró. Se cae el Pabellón. A un segundo. A un segundo. A un segundo, María. Se cae victòria del Mataró. ¡No se lo crezco a Ion! Partidazo rebontada. ¿Cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto este gol? ¿Cómo has visto todo este partidazo que hemos visto aquí? En el Jaume Parera, ¿no? Que llega a TV. Pues muy interesante. Ha sido guay. Eh, el gol. ¡Gol! 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 Altyazón Altyazón Gracias por ver el video